Un nuevo enfrentamiento entre comerciantes ambulantes y carabineros se registró en el borde costero de Viñalmar. Durante la tarde de este miércoles, tras una nueva fiscalización al comercio ilegal instalado en las playas Acapulco y el Sol de la Ciudad Jardín, encabezado por personal de seguridad del municipio y la fuerza policial. Luego los comerciantes se negaron a retirarse del lugar, comenzaron a lanzar elementos contundentes a efectivos policiales, resultando uno de ellos herido en su cabeza con una piedra, quien se recupera la lesión en el Hospital Naval. Un problema con algunos comerciantes ambulantes porque estamos recuperando esos espacios. Producto de eso, el día de ayer, mientras se realizaba un control apoyando al personal municipal en cuanto a lo que es el comercio ambulante, mientras el personal procedía, se produjo un altercado donde los comerciantes opusieron resistencia, lanzaron piedra, elementos contundentes, de hecho nos lesionaron un carabinero con una piedra en el frente, el cual gracias a Dios se encuentra en buenas condiciones y eso nos obligó a proceder tal cual nos establece el protocolo. Dentro del protocolo establecido por carabineros, la fuerza policial hizo uso de bombas de humo y gas lacrimógeno para dispersar a los ambulantes, en medio de turistas que disfrutaban del borde costero Viña Marino. Viña del Mar se ha desatado y por supuesto nuestra obligación es que esto no suceda, indudablemente hemos tenido el apoyo de carabineros, de los inspectores comunales, no ha sido fácil, la gente está muy agresiva, por supuesto, hemos tenido funcionarios lesionados, carabineros lesionados, pero seguiremos trabajando en esto porque no podemos permitir que las calles la tome el comercio ambulante. Tras la bata ola, dos personas fueron detenidas por los incidentes, que una vez más se repiten en el borde costero de la ciudad jardín entre carabineros y el comercio no establecido.